Estamos por aquí, matando el tiempo hasta ver qué se resuelve. Sí. Copiando de Santo Domingo. ¿Te acuerdas de la República Dominicana? Pues claro, estos son momentos vividos. Para nosotros esto no es nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A mí no, te quedé acostumbrado, te digo. Cuando se muera luz lo que nosotros hacemos es que buscamos dos dominos, una vela y nos ponemos a jugar. Dos velas. Es el mismo que estamos haciendo. Soy yo como quien te va a dar. Te recuerdo a nuestros pueblos. Uno se recuerda de allá. La vieja lucha. Otra vez. Otra vez. Gracias.